Lo bueno que tiene Scratch y otras herramientas que vamos a ver este curso es que permiten añadirle cosas. Por ejemplo, Scratch tiene extensiones. Ya hicimos la de texto a voz, la del sensor de vídeo no la podemos hacer porque no tenéis cámara, pero ahí tenemos un carrito lleno de ordenadores con cámara que alguno lo tocará. Traducir lo hicimos, ¿no? Pero el resto de cosas que tiene no son tan chulas. O sea, son chulas si tienes otros aparatos. Tienes la microbeam, que ya usaremos la microbeam, pero traducir lo usamos, ¿no? Texto a voz también, ¿no? Texto a voz no. Vamos a una cosa. Escucharme, escucharme. Vamos a hacer una cosa. Mira, le vamos a decir, ah, no lo vais a escuchar, pero luego en vuestra casa sí. Vamos a escribirle algo. Me va a preguntar, ¿qué quieres que diga? Ya estamos, con que no da tiempo. ¿Qué quieres que diga? Y yo le meto una variable que se va a llamar texto, que va a ser lo que yo le meta, lo que yo le diga. Venga. Y ahora vamos a hacer la gracia, ¿vale? Mirarme. Me voy a ir a la extensión de texto a voz. Voy a poner primero, fijar idioma A. ¿En qué idioma queréis que lo diga? No. En inglés. Y le vamos a decir, que diga... Que diga lo que yo ponga, ¿vale? Por favor, un respeto con los signos, ¿vale? One sign, todos los signos nos hablan one sign flow, ¿vale? Soy lo peor. Un respeto. Le doy. Y ahora, callarse que va a hablar. ¿Qué quiere que diga? Eres un... No sé si sabéis quién era chiquito de la calzada. Pues lo buscáis. Pero él tenía expresiones como, eres un pecador de la pradera. ¿Vale? Y no me preguntéis por qué, pero... A ver qué dice. A ver, lo dice con un acento inglés. Ahora si le digo, acento chino, a ver cómo lo dice, ¿vale? Es el acento, es la forma de pronunciar. Es que la forma de pronunciar es independiente de lo que tú digas. Chino mandaní. A ver cómo lo dice. ¿Qué quieres que diga? Eres un pecador de la pradera. Eres un pecador de la pradera. Hugo, por favor, un respeto. Otro acento. Ruso. A ver, en las películas los rusos hablan así todos. Se voy a matar John Wick, pero no... Venga, eres un pecador de la pradera. Sí, escucha, escucha. Escucha, escucha. Sí, sí, sí. El inglés, o sea, tú cuando escuchas un inglés hablando español, habla así. Y el ruso también. El chino ya no sé. Pero los otros acentos sí. Ahora, si lo dice en español, que es como debe decirlo, pues... Español latinoamericano. ¿Son dos idiomas distintos? No. ¿Por qué van distintos? Pero acentos hay un montón. Yo he ido a Chiclana y a Agecira, y la gente no habla igual en Chiclana, en Agecira, que aquí. Para nada. Y yo hablaba allí, y allí se dirían que yo era de Cádiz. Y yo decía que yo no soy de Cádiz, yo soy de Málaga. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tú eres de Cádiz. Pues este se va a llamar pronunciador. Bueno, pues todo esto para decir que eso es una riqueza. Que si alguien habla distinto, no es malo ni bueno, es así.